San José es el puntero de su serie, es uno de los equipos mejor perfilados me parece para lograr el campeonato del presente torneo, ¿no? Pero hoy nos encontramos con demanda de jugadores, es una constante, ¿no? En el fútbol boliviano que jugadores demandan a los clubes ante la FIFA y los clubes terminan perdiendo puntos. Le sucede a Blooming, le sucede a Real Potosí, es muy complicado, muy complicado el tema. Parrado y Prado son los jugadores que demandaron a la gente de San José por un tema de incumplimiento de contrato y claro, la idea está bastante clara dentro de los reglamentos, ¿no? Si no se les cancela hasta una fecha determinada, San José pierde tres unidades. Nuevamente vuelven las demandas al plantel de la V Azulada, esta vez a través de Mario Parrado y Yosimar Prado, quienes presentaron la demanda al TRD, la cual salió procedente, y San José podría perder tres unidades. No, pues de Mario Parrado y de Yosimar Prado que vamos a arreglar esta semana, no son problemas, ya son resoluciones, disputas, resoluciones que ya han salido, ¿no? A favor de ellos y que hay que pagar nomás, ¿no? Y nosotros vamos a pagar esta semana. Solamente tenemos una sanción de habilitar a mediados de año dos jugadores, pero no vamos a habilitar a nadie, ¿no? Tal vez traigamos un defensor más. Eso hace, ¿no? Que hemos confiado en Parrado, en Yosimar Prado de la anterior gestión y obviamente el profe no los quería y no podían estar en el primer equipo, ¿no? No es por lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Sino solamente que el profe no quería ser, ¿no? Junto con ello, Nahuel Quiroga, que presentó la demanda ante la FIFA, en esta semana abandonó el club. Bueno, a Nahuel nunca se le ha dicho que abandone el club, ¿no? Bueno, él ha abandonado el club y ustedes son testigos de todo esto porque él tiene contrato y él debería seguir entrenando el club. No, porque no estoy arreglando él, él cobra igual que todos los jugadores, pero lamentablemente no está, ¿no? Por otra parte, Martínez lamentó la actitud de los socios ya que no se presentaron a la asamblea. Bueno, no es tan informe económico, ¿no? Estamos queriendo informar a toda la asamblea, a todos los socios, todo lo que se ha invertido en un año. Creo que es justo que los socios sepan, ¿no? Cuánto hemos invertido, en qué hemos invertido, qué hemos pagado. Y estamos en eso, pero lamentablemente nueve socios han acudido a esta cita, la anterior 23, y ojalá que en la tercera podamos ya llevar esta asamblea como se debe, ¿no? Complicado el panorama, ¿no? Es fácil solucionar. Al inicio de una contratación de jugador hay que poner las cosas bien claras, ¿no? En el tema de bajo rendimiento, en las cláusulas de firmar un contrato hasta un mes determinado. Y, bueno, nos evitamos este tipo de situaciones. Vamos a estar nosotros hablando constantemente y hoy, claro, el tema fundamental. Juegos Suramericanos, Cocha 2018. Hemos tocado siempre.